Hoy hago un llamado a todas y todos los guerrerenses a que juntos recuperemos nuestro Estado. Hoy Guerrero nos necesita a todos y todas y juntos podemos lograrlo. En consecuencia, en los próximos días estaré convocando a los y las ciudadanas de Guerrero para que nos sumemos a la construcción de un gran Acuerdo Social para la Reforma Ciudadana del Gobierno. Un acuerdo que a todos y todas incluya para construir, reconstruir el tejido social. Estamos quizá por primera vez en mucho tiempo en la oportunidad invaluable de escucharnos, de entendernos, de unir esfuerzos para encontrar un punto en común, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, de los diferendos secundarios y puntos coyunturales de opinión. Para lograr esto, estoy proponiendo la instalación de una comisión de acompañamiento y coadyuvancia con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.